La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esto da miedo. Los desastres vienen, según las profecías de la Biblia. ¿No hay manera de salvarse del último desastre de las profecías? Dios siempre nos ha enseñado el camino de la salvación, junto con las profecías sobre los desastres. En verdad, Él registró en la Biblia el camino para la salvación del último desastre. Israel en el norte, que fue destruido por la guerra, y Judá en el sur, que fue protegido. ¿Por qué solo Judá en el sur fue protegido de la guerra? Fue porque Israel en el norte no celebró la Pascua, pero Judá en el sur sí la celebró. Incluso un desastre como una guerra se evitó por la Pascua. ¿Qué secreto se esconde en la Pascua que determina el ascenso o la caída del reino? Encontremos el secreto a través del origen de la Pascua. Aproximadamente en el 1498 a.C., antes de que la plaga de los primogénitos azotara a Egipto, Dios ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua. Es porque Dios prometió que la sangre del Cordero de la Pascua sería una señal para que los desastres pasaran por encima de ellos. Por eso el nombre de la fiesta es la Pascua, que significa los desastres pasan por encima. Todos los que habían guardado la Pascua poniendo la sangre del Cordero en los marcos de las puertas y comiendo la carne asada al atardecer del día 14 del primer mes según el calendario sagrado, fueron protegidos de la plaga de mortandad según la promesa de Dios. Sin embargo, los que no guardaron la Pascua sufrieron la plaga de mortandad. De este modo, ¿podemos escapar de los desastres sacrificando un Cordero y guardando la Pascua? Jesús, que vino a esta tierra como la realidad del Cordero de la Pascua, esperó hasta el día 14 del primer mes según el calendario sagrado, cuando el Cordero de la Pascua se sacrificaba. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? También nos enseñó sobre la Pascua del Nuevo Pacto, la fiesta en la que comemos la carne y la sangre de Jesús, el pan y el vino de la Pascua. Por lo tanto, en esta época, podemos escapar de los desastres guardando la Pascua del Nuevo Pacto. Ahora, las profecías sobre el último gran desastre se ciernen sobre nosotros. Porque, he aquí, viene el día ardiente como un horno, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La única manera de salvarse del último desastre es la Pascua del Nuevo Pacto. ¿Qué iglesia celebra la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes, según el calendario sagrado conforme a la enseñanza de Jesús? La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial es la única iglesia del mundo que celebra la Pascua con el pan y el vino, como la última cena de Jesucristo. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera 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 Misionera